La gente y sus problemas, ¿no? Sus problemas de bolsillos. ¿Qué son los problemas? Hoy por hoy, cuando estamos atravesando una nueva crisis profunda en la República Argentina a nivel económico, cuando la guita no nos alcanza ni para el 15, ahí evidentemente empezamos a escuchar a todos aquellos que nos puedan dar alguna solución ante, bueno, los problemas diarios en los cuales vivimos, ¿no? Ayer lo decía en la apertura del programa, me tocó cubrir este tema de el descuento, que no es descuento en efectivo, sino que es un recargo con tarjeta, este tema de no podemos andar con tanta plata en el bolso, y por supuesto en esa recorrida terminamos entre la noche hablando con Silván Alonso, que es una genia, que te habla muy bien, un lenguaje muy coloquial, y fue impresionante porque la gente del otro lado no permitía que la dejáramos, porque cada vez había más gente, se iba sumando, se iba sumando, se iba sumando temas. Bueno, podríamos haber estado hablando 40 horas con Silvana, pero esto marca justamente lo que nos está pasando como sociedad, ¿no? Que necesitamos respuestas ante algunos temas que no sabemos por dónde ir. Así que la tenemos nuevamente en línea. Silvana, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, muy bien. Primera pregunta personal. Hoy arrancaste con laje. ¿Cómo te fue a la mañana? ¿Bien? ¿Todo bien? Ah, sí, como pronosticamos, igual. Muy bien, muy bien. Silvana... Muy bien, sí, por suerte sí pasamos también, por mil temas. Por mil temas, por supuesto. Entonces es que volví a parar a casa porque te hicimos la nota entre la noche y ya me fui para casa. Y me empezaban a llegar preguntas de todo tipo, no, bueno, pero ¿qué hago? Yo quiero que vuelvas a explicarnos este tema de que no somos rehenes de una situación. O sea, no nos pueden obligar a pagar en efectivo o pagar un recargo grandísimo si pagamos simplemente con la tarjeta de débito. No somos rehenes de esa situación. Exacto. Sí, exacto. La verdad que es buena la apreciación. No somos rehenes y me parece una gran frase, Gustavo, porque uno tiene que saber el poder que tiene. Por eso yo siempre digo el poder, primero de la información, el poder del saber en qué situación uno está. Y con eso, sabiendo que uno está protegido por las leyes, debería poder pararse frente a la situación de otra manera. Entonces, partiendo de esa base, sabemos que no se puede cobrar una diferencia por las diferentes formas de pago. Lo que hay que hacer en el caso de encontrarse en una situación así es saber que uno puede hacer la denuncia correspondiente. Y de hecho, hay casos en los cuales uno lo advierte después. Porque si te quedás pensando y dices, pero ¿cómo? ¿No salía tanto? Suele pasar también cuando uno quizás está apurado y tenías que pagar y dijiste, bueno, lo pagué. Y no controlaste bien qué fue lo que te cobraron. O esta situación que se llevaron la tarjeta, cosa que está, todos sabemos que también, o todos deberíamos saber que no se puede llevar tu tarjeta de débito a ningún lado y te lo tienen que cobrar adelante tuyo y vos tenés que, con tu tarjeta, ponerla sobre el POSNEP. Y también, a veces pasa que esto no se cumple. Bueno, todas estas cuestiones es importante advertirlas, es importante denunciarlas cuando ocurren. Porque si uno no denuncia, no sé, todos los organismos de control que existen, sea AFIP en el caso de las facturas, sea los organismos de defensa del consumidor, sea la tarjeta comercial, el organismo que tenga que actuar ante una situación, si uno no lo denuncia, ese organismo no tiene una cantidad de inspectores suficiente como para estar en cada uno de los comercios. Porque de hecho a veces incluso nos pasa a todos, quizás le pasa a algunos. Pero una de las preguntas que me hacía mucha gente cuando terminamos de charlar ayer, me decían esto, ¿vale la pena, Gustavo, denunciar? Porque si está a la vista, o sea, si vos vas, por ejemplo, en avenidas comerciales, donde los carteres dicen, pago en efectivo, tanto en el cuento, en efectivo, en efectivo, en realidad lo que te están diciendo es, acá no hay facturación, esto es betún, esto es negro, negro, pero vos pagás de esta manera. Y está a la vista, porque está hasta en los carteles, y no hay inspecciones, y no hay nada. Entonces uno dice, yo me voy a gastar en hacer una denuncia, ¿vale la pena? ¿Ante eso qué decís? Yo creo que sí, y yo creo que sí, Gustavo, porque si uno no denuncia, no hay manera que los organismos puedan actuar. A ver, se pueden, de hecho a veces lo vemos, la situación que salen inspectores a hacer determinados controles en determinadas zonas, que muchas veces vemos esas situaciones. Pero son situaciones particulares, porque no hay tanta cantidad, imagínate la cantidad de inspectores que debería haber en cada uno de los organismos. Y para eso existen las denuncias. Y por suerte ahora cada vez hay más sistemas virtuales, para que uno no tenga que trasladarse hasta un lugar. Uno puede ingresar en las páginas web de los distintos organismos y hacer sus denuncias a través de... Uno puede estar con el teléfono, en el momento, entrar en internet y hacer la denuncia que corresponda. No es como antes que uno tenía que trasladarse hasta una oficina y llevar los papeles. Ahora no. Ahora incluso vas a hacer una denuncia en defensa del consumidor, por lo menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y vos enviás todo por mail. Vos sacás las fotos o escaneás el ticket, escaneás los datos del comercio y presentás una denuncia. Te lleva minutos. Quizás te lleva un poquito más, una hora. No deberías llevarte más que eso. Y después te citarán a una audiencia de conciliación, en el caso que el organismo considere que es viable la denuncia que se está haciendo. Y en el caso de AFIP lo mismo. Ahí ya no te van a citar una audiencia, porque no hay una conciliación que hacer, sino que la AFIP lo que va a hacer es ir y verificar y constatar esto que se está denunciando. Ahora, si ante una situación y un incumplimiento uno no dice nada, ese incumplimiento va a seguir pasando. Entonces, bueno, sí, es molesto, pero bueno, hay que hacerlo. Tal cual. Silvana, ¿cómo te va, Raúl Lovasquez? Te saluda de este lado, es un placer. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Te escuchaba, y bueno, en principio yo tenía entendido, no sé si es así o no, será el 2018, 2019, no sé qué, la AFIP le impuso a los comercios esto de que se deben aceptar todos los medios de pago. Y medio de lo que hablábamos recién, ¿no? Que cualquier medio de pago, ya sea con tarjeta de crédito, de débito o QR, no tiene que originar en absoluto diferencias de precio para el consumidor. Pero el tema es que llegan hasta no venderte, si es así, me ha sucedido no hace mucho, el hecho de cuando vos decís, bueno, quiero pagarte con esta billetera electrónica, acá la azul que todos más o menos usamos y conocemos, y me dicen, bueno, pero tiene que ser transferencia con dinero en cuenta. Y yo le iba a pagar con tarjeta de crédito. No, debe ser dinero en cuenta. No, yo no tengo ese dinero ahora en la cuenta. Y me dicen, bueno, entonces no te puedo hacer la venta porque si no corro el riesgo de una denuncia por 300.000 pesos. Se perdieron eso, ya está institucionalizado. Y bueno, la denuncia por otra parte implica que vos tengas que tener un domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, que obviamente, bueno, tu DNI, tu correo electrónico, es bastante más que una hora. Lo sé por un caso específico de un amigo mío que tuvo que acreditar la relación del consumo con la factura, la factura ya no la tenía en su poder. Anunciar, bueno, probar que el hecho había ocurrido en ese local denunciado. Bueno, se le hicieron algunas cuestiones que generó cierta burocracia que terminó por, bueno, listo, ya está, olvídate. No está del todo aceitado, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que todo se va a lo largo de todo este tiempo, sobre todo después de la pandemia, creo que se fueron agilizando y bastante todos los sistemas electrónicos. Incluso AFIP puso un 0800 específico para este tipo de denuncias, que si querés te lo digo, que es el 0800 999 3368, de lunes a viernes de 10 a 16. Perdón, de 10 a 16. Acá, en este número de teléfono, deberían, a ver, es lo que dice AFIP, deberían tomarte la denuncia si en un comercio no tienen, o no tienen el postnet para cobrarte con débito, que esta es una situación que a veces pasa, de hecho ayer lo hablábamos con Gustavo, que a veces te ponen la excusa de que no hay internet, o que no está conectado, no hay sistema, ¿no? Entonces, si no tienen la terminal para cobrarte, o te ofrecen, o te sugieren, o te dicen que es mejor que lo pagues en efectivo, bueno, ahí tenés el 0800 AFIP para hacer la denuncia que corresponde. Y entonces AFIP podrá tomar las medidas que tome. No debería llevarte más que esto, que un llamado. A ver, en este ejemplo que ayer no te pude preguntar, porque si no, obviamente se iba a hacer largo, y era un tema personal. Terminaba el programa. Claro, exacto. Pero a veces los temas personales son importantes para la gente. Me pasó ahora, no te estoy hablando hace mucho, ahora un mes y medio, dos, compañía, a mi señora, al médico, salimos, tomamos un café. Me acuerdo perfectamente, todo café con leche con un tostado mixto. Mira, te doy el tanto. Llega la hora de pagar. No sé, lo que vos decís, no hay sistema, señor. Bueno, ¿qué querés que haga? Yo tengo... No, efectivo. No, efectivo no tengo, querido. No, bueno, efectivo. Y bueno, ¿qué querés que haga? No, tengo tarjeta, tengo débito. No. ¿Y qué querés que haga? Me dice, bueno, tiene acá un cajero tres cuadras. Le digo, bueno, pero yo me quiero ir a mi casa. No tengo ganas de dinero. Y bueno, pero no tengo... Bueno, me tuve que levantar, Silvana. Yo soy un estúpido, ya sé, no tendría que haber actuado así. Pero para resolver la situación, dejé a mi mujer de garantía. Claro. Me fui al cajero. No. Es una locura. Lo que acabo de hacer es una estupidez, ¿no? De ninguna manera. Bueno, ¿quién te puede culpar, Gustavo? La verdad es que uno termina actuando así para salir de la situación. Pero eso lo podrías haber denunciado. Claro. Eso lo podés denunciar y entonces en este lugar por lo menos no lo van a hacer más. O se van a cuidar de hacerlo. Claro. Vos sabés, Silvana, que hay muchas cuestiones que... Bueno, hoy, gracias a Dios, tal vez en una de esas estamos un poquito como consumidores más informados o estamos un poco más atentos, pero hay muchas cuestiones sobre las que se puede hablar mucho tiempo. Digo, el tema de... Estaba pensando en lo que es el servicio de mesa, los que te cobran el cubierto. Voy a un restaurante y me cobran el cubierto. ¿Qué quieres? Que comas con la mano. Digo, cobrarme el cubierto es como que me cobran por sentarme, digamos. Es muy loco y sin embargo lo hacen, o por lo menos, no sé si tienen o pueden o no hacerlo, pero lo hacen. Las devoluciones y los cambios, que es todo un tema, todo un tema. Vos comprás y las devoluciones son los viernes de 14 a 14.10. Sí, el valor, el precio por el cual te toman el cambio también. Tal cual, también, también, por supuesto. Hay muchas cuestiones. En época de mucho regalo es un problema, porque además el que va a cambiarlo, como recibió el regalo, no sé, Navidad, Día de la Madre, el Padre, Día del Niño, cumpleaños, uno ni siquiera sabe cuánto pagó el otro. Entonces estás en un estado de indefensión total cuando te dicen, ah, no, pero esa remera no la podés cambiar porque en realidad el precio... Sí, o también la temporada hace media hora. Claro, tal cual. Y vos decís, pero ¿por qué voy a pagar el precio que estaba hace tres tachaditas atrás? Porque viste que en el mismo tique de cada prenda van tachando, 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 y vos decís, pero ¿por qué tengo que pagar lo que estaba, no sé, cuando empezó la temporada? ¿Me sale más barato no cambiarlo y comprarme uno nuevo? Exacto, exacto. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con esto, con la cuestión de los consumidores. Todas esas cuestiones es importante. Las desconexiones y las bajas de los servicios, perdón Silvana, las desconexiones y las bajas de los servicios, que cuando vos vas debajo de un servicio es como ser campeón del mundo, digo. Es imposible a veces. Sí, tal cual. Es muy difícil. A veces es muy difícil. Pero bueno, para esto, por eso es importante, Raúl, esto de que decimos de las... hacer las denuncias. A ver, están los organismos, están los organismos. Hay organismos que son gratuitos, porque, a ver, en cuestiones como esta, donde se puede hacer la denuncia de manera gratuita, llamás, pasás los datos, no sé, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires llamás al 147, y ellos te dicen cómo hacerlo, cómo mandar la documentación, que la mandás en PDF, la foto que sacaste la mandás, ni siquiera es que tenés que ir al CGP, como era antes, y hacer, que ahí decís, bueno, no, tengo que ir, imprimir las fotos, bajarlas. Ahora no. Desde el celular, al juntar las fotos, das el relato de los hechos, ponés los datos del comercio, y te olvidaste hasta que te llamaron a la audiencia, que se hace por Zoom. Ni siquiera es que tenés que movilizarte, quizás en 10 minutos terminó la audiencia, y seguiste con tu trabajo y seguiste lo que estuvieras haciendo. Entendés, ahora, y es algo bastante positivo, después de la pandemia se digitalizó todo. Entonces, cuestiones que antes te llevaban quizás una mañana de trabajo, bueno, ahora las podés hacer desde el celular, en el momento que te pasó, listo, denunciaste y seguiste con tu vida. Quiero terminar con esto que arrancábamos, ¿no? No somos rehenes y nos podemos defender. Esto es importante que lo tengamos en carrera. Amiga, te mando un abrazo grande, gracias. Es el lema, Gustavo, me encantó, me encantó, te lo voy a robar. Dale, salve. Te lo voy a decir que fuiste vos. Abrazo grande. Un abrazo, chau, chau. Silvana Alonso, abogada, especialista en derechos del consumidor. Bueno, es esto, no somos rehenes, nos podemos defender. Sí, pareciera que sea más fácil ahora. Pero, ¿me entendés que fue una estupidez? Sí, sí, sí. ¿Cómo me voy a ir yo a buscar plata un cajero automático? Sí. Y la voy a dejar a mi mujer como... Garantía, muy bueno. Como garantía. Sí, sí. Aparte, porque yo la quise ir a buscar, mirá si no la iba a buscar, me hace un favor. Bueno, hay mujeres todavía esperando hace semanas, en garantía, en algunos restaurantes. Bueno, señora, claro, en el año 2010 el marido la dejó acá. Sí, sí, yo estoy en garantía. Sí, sí, yo volvió. Estoy en garantía. Pero es tremendo, ¿eh? Es de locos, ¿entendés lo que te digo? Es de locos, realmente. Es una situación de locos. Y como vos decías, también son unos problemas que se dan en el día a día y que te van minando la cabeza de a poco y que te querés matar. Es insoportable. Gracias. 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 Gracias.